Bienvenido al WeShareFest. Me encanta con WeShare y WeShareFest. Es un momento cuando es posible para conocer amigos que antes de este día no conocen, pero van a crecer juntos. Si tú eres una empresaria o una persona de gobierno, una persona flotando en el mundo, yo creo que estamos creciendo y juntando una comunidad mundialmente. Y ese momento es realmente un momento para entrar porque estamos pensando juntos y haciendo una colaboración de experimentos, de amistades y también de colaboración. Donde es posible para inventar nuestro futuro juntos. Y entonces por eso, hola y bienvenido. Y ojalá vamos a hacer algo muy interesante. Pero por eso tengo confianza. Chao.